¿Estuviste alguna vez en un noviazgo que estaba todo bien hablado de que todos podían estar con todos? Noviazgo no, así no, sí tuve charlas en donde por ahí lo planteamos Que ya sabe, que sabe el otro que vos venís de estar con alguien No, 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 digo, de plantear el hecho de poder llegar a abrir la pareja o de tener otro tipo de relación ¿Cómo se habla eso? ¿Cuándo se habla? ¿Qué se habla? ¿Cómo se charla? No, qué sé yo, con sinceridad vos tenés que saber quién tenés al lado Bueno, no, está bien No, no, no vas a decirle a alguien Vas a arrancar así, che, mira, yo, estoy más parada Escucha, pero vos la relación más larga que tuviste Y tres años creo que fue lo más largo Ah, bueno, tampoco es que eso No, tampoco me duró un mes y medio Hoy los pies duran dos, tres, cuatro meses Sí, hoy no tenés También los pies, pero él ya le de los diarios ¿Su señor?